Sí, 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 porque es terrible el fuego. Se te incendió, vamos a hacer un repaso, perdiste todo, se te incendió tu casa y tu lugar de trabajo también. Sí, terrible porque perdí, todo el gimnasio desapareció, yo tengo máquina y bueno, todos los elementos de gimnasio. Yo hace 30 años que estoy dando lo que es clases de gimnasia, danza, ritmo, tanto para chicos como para grandes. Sí, perdí todo porque bueno, yo tengo a raíz, yo tengo mi casa, el gimnasio y al fondo una parrilla y bueno, a raíz de la parrilla aparentemente. Ahí estamos viendo, esa es la parte del gimnasio. Sí. Te quedó directamente sin techo. Sí, me voló todo el techo, me sacó todo el piso y bueno, esa es la parte donde están todos los espejos, todo el lugar de... Y esa es como si fuera una oficinita donde están todas las colchonetas, todos los elementos. ¿Y esta era una habitación de tu casa? Claro, y acá sería del otro lado es todo. Y bueno, eso es el gimnasio, eso es lo que quedó del gimnasio. ¿Eso es lo que te quedó a vos? Eso es lo que me quedó del gimnasio. ¿Te quedó parte, toda la casa? Toda, toda la casa. ¿Y ahora dónde estás viviendo? En el mismo lugar, lo que pasa es que tratamos de... O sea, no tenemos puertas y no tenemos las ventanas todavía, porque van de a poco. Entonces, la parte donde quedó el techo, porque mi casa donde quedó el techo, ahí nos instalamos. Y bueno, ya ahora por suerte techaron lo que es toda la casa. Claro. La casa se techó, me habían llegado unas chapas y unos tirantes, bueno, así que la casa quedó techada. Lo único que, bueno, todavía el gimnasio no, nada. Pero bueno, estamos tratando de solucionar primero la casa, porque donde lo estamos viviendo ahora, más que nada por el nene que no está de un lado para el otro. ¿Cuántos son de familia ustedes? No, tres, tres. Tres. Sí, sí. ¿El nene chiquito que está aquí? El nene chiquito, mi marido y yo. Somos tres nada más. Bueno, recibiste ayuda. Sí, sí, sí. Eternamente agradecida, pero muchísima, muchísima gente se acercó desde el momento, y los vecinos también terribles, desde el momento cero, como quien dice, que empezó todo. Quedamos en la calle los tres, quedamos con lo puesto, mi marido, y había venido mi hija también para pasar unos días con nosotros. Así que bueno, habíamos quedado todos ahí en la calle con lo que teníamos puesto. Esto está ubicado en el barrio Solidaridad, en la Plata. Sí, sí. Pasaje Ciligliano. Pasaje Ciligliano, es. Ahí mismo donde yo tengo el gimnasio todo, o sea, la casa y el gimnasio que está ahí. Bueno, Mariel, comenzó todo por la parrilla, ¿no decías? Aparentemente sí. Aparentemente. Sí, sí, nos dijeron que, bueno, en la parrilla. ¿Ustedes estuvieron haciendo un asado o algo así? Claro, al mediodía y, bueno, en el transcurso del día no vimos nada raro ni nada. La noche era la una de la mañana y sentimos unos golpes. Pensamos que era, bueno, por ahí ruidos que se escuchan. Y nos los levantamos y los despertamos de casualidad. Menos mal. Sí. Menos mal. Y, bueno, salimos afuera, bueno, gritando y pidiendo ayuda, buscando matafuegos, pensando que éramos algo chico. Pero no, se ve que agarró, llamamos a los bomberos, pero bueno, es lógico el tramo que tienen. Obvio. Más no se puede pedir. Mariel, esto es lo que sucedió, estas son las consecuencias y ahora pueden ayudar. Podemos ayudar todos. ¿Por qué? Porque va a haber un evento. Contanos un poquito. Sí. Un grupo de profes, colegas y amigos, aparte, se decidieron hacer como un evento en el parque, Parque Borchep, este sábado. Este sábado lo hacen a las 6 de la tarde. Va a estar lindo. Bueno, parece muy lindo. Parece que va a estar lindo. Pestito, pero lindo. Sí, sí. Así que, bueno, ya alargamos los bonos contribución, que es valor mínimo de 200 pesos. 200 pesos. 200 pesos el valor mínimo. Y, bueno, ahí van a ver un poco de todo porque son varios profes que se sumaron al evento. Colegas. Colegas, profes, sí, que le agradezco de corazón a todos ellos. Entre ellos está Marcela Piaggi, está Sebastián, después está Maru, Lourdes, que fue quien nos comentó y para hacer el evento. Darío Torres, que viene de Chacabuco. También. Un profe que viene de Chacabuco. Marcela del Bo, Ale Lazio. Espero no olvidarme ninguno, chicos, pero sí son varios. Había un CBU ahí que estábamos poniendo en pantalla. Sí. Que pueden aportar también quien desee, ¿no? Sí, sí, que nos den la manito, el que pueda acercarse, lo que pueda. Yo no le pedimos, porque lo que es, por ejemplo, nosotros pedíamos lo que es ropa, calzado, colchón. Bueno, gracias a Dios la gente y la solidaridad de la gente que nos dio una mano y eso nos brindó todo. Tenemos, por suerte, tenemos colchones, tenemos todas esas cosas. Sí, ahora le falta lo más grueso, que sería toda la parte de la construcción, porque es como una casa nueva. ¿Reconstrucción de todo? Un gimnasio nuevo, prácticamente, porque es todo. Claro. Desde los cables, los caños, cables, o sea, todo. ¿El Estado estuvo presente o no? Sí, se ha acercado, por eso mencioné, López Chapa, Tirantes, se ha acercado, sí, sí, es como todo. Sí, una familia que está en la calle, obviamente. Y también necesitamos, por ejemplo, que nos den una manito en la parte de albañilería, que bueno, lo estás, estamos a los tirones que están, porque yo entiendo igual también que la gente le, o sea, todos tienen su trabajo, sus cosas, pero bueno. Bueno, vos tenés un Facebook. Sí. Mariel Ibañez, sí, sí. Con Y, Ibañez. ¿Y dónde? Ahí hay un teléfono. 2364-727-3034. Sí, sí, ese es mi teléfono. Ahí se pueden contactar entonces con Mariel y con la familia. Exacto. Para ayudar. Y el evento va a ser el sábado. El sábado este, sábado 12, a las 18 horas en el Parque Borchés. Parque Borchés. Ahí va a haber varios profes y bueno, se va a ir sumando alumnos míos, que bueno, también les quiero agradecer que en todo momento, y bueno, las profes también con sus alumnos y está abierto para el que quiera sumarse y colabore con nosotros. Ahí está entonces el flyer que ustedes han confeccionado. Van a estar allí con todo esto y bueno, esperemos que todo se solucione, que va a estar bien seguramente, con la solidaridad de todos. Bueno. Muchísimas gracias. Dentro de la desgracia que has sufrido, que ha sufrido la familia, bueno, está esto de la solidaridad y está la recuperación y la fuerza para que puedan seguir adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por el ratito que me dieron. Así que muchísimas gracias a todos y vuelvo a repetir, gracias a toda la solidaridad de la gente que nos estuvo acercando cosas desde el primer momento porque realmente no teníamos nada. Bueno. Nada. Así que nos fue acercando, nos dio una mano inmensa y bueno, un empujoncito más, un poquito más de ayuda pedimos y una colaboración. Gracias.